¿Qué es la filosofía para entender y transformar? Así que tenemos 10 años reuniéndonos regularmente para hacer filosofía. Es una cosa muy emocionante para mí. La Red Centro Norte de Investigadores en Filosofía nació en el año 2008 en la Unidad Académica de Filosofía de esta universidad. Su propósito fundamental ha sido y es reunir a investigadores de filosofía de la región Centro Norte y propiciar intercambios académicos entre ellos. Este año nos reuniremos investigadores de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Echaremos de menos a compañeros de Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala que no han podido venir por alguna razón. Esperamos que nuevos compañeros se integren a la Red en estos días y que podamos tener más intercambios académicos con todos ellos. Bienvenidos todos a estas décimas jornadas de investigación de la Red Centro Norte de Investigadores en Filosofía.